¡Viva esa palabra! ¡Viva esa palabra! ¡Viva esa palabra! A todos, todas, a mis colegas que me presiden en esa mesa de honor, a nuestros niños, niñas, padres, madres de familia, jóvenes. Un placer y un gusto estar con ustedes. Ya es de otro escenario, ya no como directora departamental. Seis años estuvimos dirigiendo la educación del departamento de Cortés, pero también estuvimos once años coordinando la educación intercultural bilingüe. Ahora retomamos nuestra condición y nuestra característica de mujeres negras, hombres negros, incursionando para la mejora continua del sistema educativo. Todavía soy docente, ¿eh? No, ya un poquito más y estamos con la pensión por vejez, la jubilación. Pero siempre nos vamos a dedicar a nuestros negros y negras, ¿sí? Hoy por hoy estamos aquí en esta actividad, Copa Nomada, y le decía a mi hijo Jefferson y a Keila, a mis nietos, vámonos para travesía. Y todo esto que tenemos aquí, que ya rato no usan y que está nuevo y que sirve para nuestras comunidades, hay que ir a regalarla. Porque es para nuestra gente que tenemos que trabajar. No debemos de actuar egoístamente, porque muchos garífunas crecen y solo piensan en ellos. No es tiempo de pensar solo en nosotros. El egocentrismo no existe ya. Debemos de desprendernos y dar el todo por el todo para nuestra comunidad. Nuestros niños, niñas, jóvenes, necesitan que personas que estemos en espacios de incidencia, nos detengamos y miremos que debemos de trabajar por ellos y por ellas. Y es lo que estamos haciendo. Retomando. Igual en el compartir, escuché a Magdalena, su liderazgo va creciendo. Y le digo, excelente, lo hiciste muy bien. Eso quiere decir que tenemos los relevos generacionales. Porque cuando estamos en espacio y entramos a la vejez, nos convertimos en tutores y asesores. Y de esas escuelas es Magdalena, es César, en educación, como lo es cualquier cantidad de juveniles. Digo, oíganme, ustedes son los que nosotros y nosotras vamos a empoderar. No para que sean independientes, sino para que luchen por nuestra gente. Y sabemos que es sumamente complejo, pero no es difícil, que sí se puede. Podemos lograrlo. Pero todo es cimentando esas bases para que nuestra gente tenga un futuro diferente. Y la única forma que podemos salir adelante es transformando a través de la educación. Y esa educación debe de ser, primeramente, con una formación de Dios. En segundo lugar, la formación integral en el seno de nuestros hogares. El papá y la mamá deben de jugar un papel protagónico. Ya no podemos seguir permitiendo que nuestros hijos e hijas caminen solos y solas. Somos nosotras y nosotros lo que tenemos que formar en ese hogar. Y eso lo hemos descuidado. Y luego, cuando llegamos al seno de los centros educativos, el docente, la maestra y el maestro tienen que ser comprometidos con la educación de nuestros hijos e hijas. Pero solo cuando estamos vigilando para que hayan cambios. Hoy por hoy, Copa Nomada. Estos exjugadores futbolistas que le dieron vida a nuestro país, legendarios del fútbol, en diferentes años, quedaron en la historia. Es por ello que hoy nos identifican a nivel de todo el mundo. Y todavía se quedan preguntando a nivel internacional. Y es que en Honduras, solo negros y negras viven. Porque esa selección nacional está completamente de la población negra. Entonces, ¿por qué nos identifican? Por nuestros jugadores de población negra. Pero hay que hacer la otra parte de inclusión. En donde el fútbol, para esta Copa Nomada, como sugerencia, también tenemos que insertar a nuestras mujeres negras. Para que haya equidad, igualdad de oportunidades para todos y todas. Hay mujeres también que son futbolistas. Ayer miramos discursos de una mujer y una entrevista. Mujer entrenadora. Qué bello se miraba. Así es que invitamos a las mujeres negras, garífunas, para que vayan incursionando también. Bueno, la verdad que a mí me encanta hablar. Pero ahora, por ahora, lo dejamos así, solo invitamos a esta organización que hoy está formando talentos futbolísticos en la comunidad de Travesía y Bajamar para que la formación sea integral. Y vamos a acompañarles porque soy también un tanto curiosa, metida, y ver cómo lo están haciendo. Si el beneficio directamente es para nuestros niños, niñas, porque ese es el objetivo básico. Formación, formación, a través de la educación, educación y más educación. Porque al final, ¿quiénes ganan? Cuando hemos formado sólidamente a nuestros jóvenes, no se olvidan de su identidad y de sus raíces. Y saben que si llegan a la cúspide, al éxito, antes de ello, primero, está Dios, está su familia y está su comunidad. Formar identidad en Array. Y saber de dónde vienen y para dónde van, porque muchas veces llegamos al éxito y nos olvidamos de abajo, de dónde venimos. Es hoy por hoy que tenemos que formar ese arraigo a través de las comunidades. Así es que invitarles y desearles el mejor de los éxitos. Continuamos porque lo bueno está por llegar. Sereme Jaume Zungubey. Bien, seguimos con el secretario general, Santiago Ruiz.